hola vamos a hacer el experimento de un tornado de agua lo que necesitamos son dos botellas de agua iguales una de ellas llena hasta un poco más de la mitad y lo que necesitamos en los tapones es hacer unos agujeros con una tijera con un cúter luego necesitamos unas gotas de vinagre y unas botas de jabón y para y cintillante para los tapones ahora lo que vamos a hacer es echar el detergente un poquito y ahora con el vinagre muy pocas gotas súper poco así y cerramos vale ahora vamos a sellar estas dos botellas con cintillante y ahora volvemos ahora lo que tenemos que hacer es girar la botella de este modo y ahora el agua baja y el aire sube por lo que si lo agitamos se crea un tornado y 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